Cuando hay un tema controvertido, pasarlo lo más rápido posible. Es posible que en cualquier momento se esté introduciendo este tema a la Cámara y por lo tanto nosotros vamos a estar preparados para tener una posición homogénea sobre ese tema. Ciertamente, por eso queremos ver el informe, para ver si es simplemente la ley de partidos que desea el PLD o la ley de partidos que desea la sociedad dominicana. Sin lugar a dudas que temprano en este mes habrá ley de partidos. Hay una decisión por parte del Partido de Liberación Dominicana de acoger este proyecto y vamos a buscar el consenso con las demás fuerzas políticas para que eso se pueda hacer una realidad. Debe ser un proyecto que surja como fruto del consenso de todas las fuerzas políticas, pero no entiendo la actitud entonces del PRM, porque ellos han estado representados en las reuniones que ha hecho la comisión que está estudiando este proyecto.